Hoy no tenemos cómo te lo cuento con Aldo Javier Méndez, ya les iremos dando entregas, pinceladas y esas perlitas mágicas con sus cuentos, sus poemas, sus recreaciones, su historia, su niñez. Hoy tenemos algo grande, se llama Asociación Veleta Roja y nadie mejor que Aldo Javier Méndez, que está inmerso en este colectivo para descubrir entre todos, a través de Objetivo Castilla-La Mancha, qué es Asociación Veleta Roja. De nuevo, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo otra vez, con nosotros, porque esta vez vengo en nombre de nosotros. Efectivamente, vamos a hablar de todos esos rostros, que quizás muchos de ellos quedan de forma anónima, pero porque siempre alguien tiene que representar en los medios de comunicación los proyectos. ¿Qué es Veleta Roja? Que enlaza un poco también con nuestra última charla. Sí, creo que se quedó colgando, se quedó como buena veleta en el aire. Veleta Roja es una asociación que surge a partir de toda la experiencia que tuvimos con la creación del disco Donde Nace la Luz. Veleta Roja es una asociación cultural, una asociación conformada fundamentalmente o constituida fundamentalmente por músicos y surge con la idea de seguir trabajando en lo que fue un juego, que fue el disco Donde Nace la Luz. Surge para crear proyectos artísticos de alta envergadura, proyectos que vinculen fundamentalmente la poesía y la música, proyectos sin edad para entender los sueños, pero sobre todo para construir los sueños. Es una idea de seguir haciendo música, de seguir haciendo poesía, de seguir haciendo espacios de convivencia humana, donde los fondos que se recauden se conviertan en el sostén de proyectos, de programas, de organizaciones, de instituciones, incluso de personas que necesiten de ayudas para continuar sus sueños, para continuar su camino, para cambiar sus realidades. Para mí eres el perfecto comunicador y desarrollando casi prácticamente ya una rueda de prensa. Nos has contado el organigrama, proyectos artísticos de alta envergadura. Nos faltan cosas importantes como estáis vosotros, pero ¿quiénes pueden conformar también Veleta Roja? Si es que hay un espectro donde ciudadanos, personas, interesados, pueden acceder. Yo creo que en un principio vamos a empezar de a poquitos. Una de las cosas que pierden los proyectos y los sueños es la idea de la multitud, la ambición. Tenemos que definir, tenemos que construir, tenemos que ser. Somos una semillita. Creo que ahora mismo somos los que ya tenemos un tejido afectivo, creativo, artístico, una visión estética, una serie de principios que sostienen este vuelo. Veleta Roja quiere volar, quiere volar, quiere volar. Ya hicimos la primera colaboración, de hecho parte de la primera colaboración que fue para Ficensi. Estamos con toda la gira por el tema de FEIDA, esta asociación para ayudar al orfanato en Etiopía. Y queremos hacer, estamos trabajando ya en el segundo disco. El segundo disco va a ser todo mi primer libro, Canciones y Palabras. Y la idea es construir estos proyectos, pero que los propios proyectos vayan generando quienes son aquellas personas, aquellas entidades, aquellas organizaciones que de verdad necesitan. Es decir, vamos de a poquito. El mundo está ahí. Queremos darle pequeños mordiscos al mundo. No queremos que el mundo nos coma. Queremos comernos el mundo. Entonces, eso. Por eso Veleta Roja. No queremos ir donde sople el viento, porque el viento lleva la música, el viento da vida a la voz, el viento fluye, el viento sostiene, el viento lleva la semilla. Pero tenemos una Veleta bien anclada, bien firme en los pilares y en los principios que hemos construido. Si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Ya Veleta Roja es una marca registrada. Veleta Roja está, por supuesto, muy vinculada a donde nace la luz. Luz, insisto, en la página web, donde también podéis conocer las letras y algunas partes de la música del disco y la historia del disco, de cómo surgió, de dónde va, www.dondenacelaluz.org. Siempre hay cabida para algún músico más, porque estamos hablando de proyectos donde habrá muchas personas que nos estén viendo y digan, este me gusta, aquí puedo... Sí, yo creo que siempre hay cabida. Siempre que alguien responda a esta idea de querer fundar, de querer crear, de querer compartir... Y ayudar. Y ayudar, sobre todo, está Veleta Roja a su disposición. Veleta Roja es un espacio abierto. Veleta Roja está a merced de los vientos que corren, pero con las cosas bien ancladas, con los principios bien sujetos. No solo músicos, sino también poetas, escritores, pintores, bailarines, artistas que quieran hacer del arte, del auténtico arte, un ejercicio de solidaridad, tienen su casa en una Veleta. Efectivamente, proyectos artísticos de alta envergadura. Y en un futuro, supongo que con sede propia, con algún... Sí, ahora mismo tenemos la sede, pero yo creo que todo va de a poquito. Ya tenemos algunas ideas para algunos proyectos en Latinoamérica, porque sabes que me estoy moviendo mucho por algunos países. Vamos a hacer prontito, prontito en enero, un hermanamiento con la Asociación Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños de México. En un futuro nos hermanaremos con la Casa de las Palabras en Santiago de Chile. Y yo creo que la idea es esa, la idea es seguir haciendo realidad los sueños. Vamos a hablar, si quieres apostillar algo más de Veleta Roja, lo puedes hacer, Aldo, pero vamos a hablar de tu quinto o último trabajo publicado. Eso sí que ha sido una gran sorpresa, para ti mismo y para todos los seguidores, ¿no? Porque uno empieza un proyecto y según le va la vida, siempre no tiene una definición de fecha, lo terminaré. Eso también forma parte de un poco la improvisación del momento. Tú, que eres un hombre muy viajero, ¿cómo has concebido este trabajo y cómo se ha desarrollado, cómo lo has hecho? Mira, es un azar, es el azar, es el azar, es el viaje. Y yo creo que es el ciclo donde nace la luz y Ciudad Sin Colores son dos proyectos que tienen un mismo origen y que han llegado en el mismo momento. Es decir, cuando ya donde nace la luz era una realidad, el libro estaba ya diseñado e ilustrado. Fue presentado el pasado 9 de agosto en el DF, en México. Es la primera propuesta editorial de una editorial nueva, de una editorial joven, que se llama Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños, que está sostenida o sustentada en una asociación civil del mismo nombre con la que yo colaboro en México. Y estamos con unos proyectos muy interesantes que ya se sabrán. Estarán visitándonos ahora en el mes de enero para conocer un poco por dentro lo que es Beleta Roja y lo que es donde nace la luz. Y conocer también otras instituciones como la Escuela de Escritores Alonso Quijano, con la que colaboro, y conocer un poco de la dinámica que de alguna manera ha sostenido mi trabajo estos tiempos. Ciudad Sin Colores es el resultado de una experiencia con personas con discapacidad. Es un libro hermoso, es un libro modesto, es un libro para la esperanza, es un libro pregunta, es un libro que reafirma la capacidad de cada ser humano para aportar a la sociedad en que vive y sobre todo tiene la pregunta de que si todos nos paráramos un ratito a pensar qué podemos hacer, qué haríamos. Está ilustrado por Ámbar Arciniega, que es una niña mexicana, el trabajo de creación es de su padre, Alejandro Arciniega. Es un texto muy sencillo, es un libro álbum y podéis buscarlo en una página que se llama www.cuentosgrandes.com que es la página de la asociación a la que pertenece esta publicación. Ojalá y puedas seguir llenando minutos de Objetivo Castilla-La Mancha, sabemos que vamos a contar con el homenaje de tu presencia, con tu palabra, sobre todo con tus vivencias y con tus cuentos. Mucho éxito, donde nace la luz por supuesto, veleta roja, ciudad sin colores, menudo triunvirato. Pero fíjate que todo tiene que ver con lo mismo, así que nada, ojalá que sí, ojalá que sigamos juntos porque yo creo que ahora la vida nos permite estar más cerca. Muchísimas gracias por haberlo compartido aquí en Objetivo Castilla-La Mancha y muchísima suerte para todos, para todo el colectivo. Gracias. Gracias y especialmente gracias a Carlos Cano y Hernán Milla porque yo creo que son quienes sostienen la veleta roja, porque ellos son los pilares indiscutibles. Yo creo que yo soy el viento que sopla de vez en cuando la veleta, pero si la veleta no se va de su eje es porque Carlos Cano y Hernán Milla, insisto, la sostienen. Pues muchísimas felicidades y enhorabuena para ellos también. Un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias.